Música Me encanta estar con usted nuevamente Claro que si Guillermo, imagínate que estamos hablando de renovación en el hogar De decoración y diferentes cosas Pero es que nosotros para renovar no siempre tenemos que gastar dinero Y tu nos has enseñado eso Claro, yo vengo con la cantaleta de reciclar hace rato Y me parece super interesante Y que en ese reciclaje tenemos cosas tan lindas Entre ellos los frascos, mira Los frascos de la salsa, de la mermelada De la mermelada Los tarros del café Este por ejemplo es un tarro de café Claro Lo pintamos, le colocamos la decoración que queramos Todo lo que tú imaginas nos permita, exacto La tapa la podemos, mira, esta tapa está forrada Miren esa, la tapa del café Y la borraste Y hice como una flor ¿Y para qué? Para colocar los chulitos Los chulitos de la niña Los botoncitos, bueno, tanta cantidad de cosas Es que uno se va llenando de chicheres Y uno al final cuando son cosas tan pequeñas no sabe dónde guardarlas Eso, y las podemos marcar y decir Cuando no se ven Botones Es correcto Aquí por ejemplo tenemos este Lo que es decorar con botones Pues a la vista se ve que son botones Piedras, bueno, mira Divino, divino Guillermina Estás utilizando diferentes técnicas Por ejemplo Diferentes técnicas En este tarro de los botones Además de los botones Tenemos unas florecitas en crochet En crochet Y eso es con Pues los pueden hacer con hilo Con la lana Con lo que quieran De hecho mira que la tapa de este también es en crochet Listo Entonces que te parece si empezamos a hacer una vez de cero Vamos a empezar Para que los televidentes vean como se hace Mira que tenemos los tapos de atún Las velas ¿Y cómo hiciste la vela? Igual, se coloca la parafina Colocamos el mechón Lo sostenemos con una varita Con una varita Colocamos la parafina y la gastamos Y mira Y lista Decoramos el tarro No lo puedo creer Guillermina Tú siempre te recursas Y me encanta que compartas ese conocimiento Con todos los televidentes de las tres de las Esa es la idea Empecemos entonces de cero Tenemos un frasco ¿Sí? Esto es de una mermelada Del tamaño que queramos Este es pequeño Del tamaño que nosotros queramos Pero si lo queremos grande también En este caso por ejemplo He conseguido una servilleta Esas que tienen ahora Los diseños de las servilletas ahora Es como para ver y no tocar A mí me da pesar Gastarme esas servilletas Es correcto Bueno yo sé que las señoras Muchas de las que nos están viendo Tienen el producto Peggy Espegue Que hace rato Pero rato Venimos trabajando con él Venimos y lo aplicamos ¿Esas recomendaciones tuyas? Mira Todos esos productos Las señoras que pintan en tela Todos esos materiales Les sirve para decorar estos frascos Muy bien De pronto me pueden decir Bueno pero es que no los puedo lavar Claro que sí Los impermeabilizamos con laca Y si tengo que lavarlo Los lavas perfecto Perfectamente Entonces no hay ningún inconveniente Para lavarlos Ningún cuando tengan la servilleta No porque colocamos la servilleta Y luego lo colocamos la laca Aquí no la podemos utilizar Pues porque el lugar es cerrado Por el olor Pero con laca mate O brillante Lo sellan y perfecto Pero es una laca especial No es la misma laca del pelo De las mujeres Ah no no Pero sabes que también sirve También funciona También funciona Pero eso sí no nos sirve Pues para lavarla Pero la laca industrial Cualquiera O cualquiera de esos selladores Que utilizamos en la cerámica Para la madera Lo que quiera También funciona Entonces dejamos sacar ese pegado Seca Mira que ya secó En cinco minutos Esto es en cinco minutos Entonces tengo la servilleta Y colocamos Como ya había tomado la medida Corté el tamaño que necesitaba Y el modelo que querías Y el modelo que quiero Pero también si quiero separar la figurita Las puedo hacer de tela De papel De regalo De lo que usted quiera Entonces en este caso Como fue servilleta Voy a retirar las capitas Muy bien ¿Cuántas capitas tienen las servilletas? Tienen dos capitas Entonces retirar esas dos capitas Entonces retirar las dos capitas Y venimos Y vamos a colocar En el frasco La servilleta Que nos quede centrado bonito Y en el diseño que queremos Es correcto Muy bien Mira ¿Qué más puedo guardar yo aquí? Los botones La canela Los clavos de olor Los clavitos de olor Todo lo que ustedes quieran El ajonjolí Todo Todo lo que ustedes quieran Esto ya pegó Muchas veces uno compra La bolsita por ejemplo De clavitos de olor Y la abre Y ya no sabe cómo sellarlo Entonces abre el cajón De las especies Y son clavos Volando por el cajón Volando por el cajón En este caso Esta es servilleta también Entonces que dice Solamente decoré una parte Y le coloqué Una cinta Una cintica En ambos lados Perfecto Y ahí que tenemos confites Los confites divinos Además que lo puedes sellar Con un toque especial Una florecita Un moñito Sabes que me parece Súper lindo también Por ejemplo De recordatorios En las primeras comuniones En los matrimonios En estas fechas especiales Se puede dejar como recordatorio Pues un poco más pequeño Y más sutil Encima de cada plato Es correcto Por ejemplo Bueno entonces A estas tapitas Por ejemplo Las que vienen totalmente blancas Yo por ejemplo Con la telita Recorto la tela Y le saco el bordo Y le saco el bordo Con los bordeadores Dejo secar ¿Con qué fin es el bordeador? Que cuando yo corté la tela No se deshile No se deshile En este momento Aquí tenemos escanela La cámara puede acercarse Pero a lo que se refiere Guillermina Es que este bordeador Deja como la tela Como si lo hubiera quemado Es correcto Entonces ya no sigue por ahí No se sigue yendo No se sigue Incluso le da un toque especial Porque realza el color de la tela Realza el color Con ese mismo producto Pegue y despegue Que hace mucho rato Yo sé que todas lo tienen Esto es un tarrito De Nescafé Entonces ¿Qué dice? Le coloque el pegue Y el despegue Y en vez de colocarle La servilleta Le coloque tela ¿Cómo te parece? Divino Espectacular Y las telas Muchas veces Nuestras abuelas Nuestras mamás Que en la casa tienen Costureros En fin Y que quedan estos retazos Que ya no saben Qué hacer con eso Porque de ahí Ya no sale un vestido Ya no sale nada Pues tener la posibilidad De reutilizar Esta es una lata De las que normalmente ¿A dónde van a parar? A la basura Entonces sugerencia A las señoras Para esta lata Simplemente con una lija La rayo un poquito Y con una espuma Comienzo a colocarle La pintura Ajá Así está este Ay mira Y queda con una textura Diferente Mira la textura Totalmente diferente Entonces ponce a Y mira Divino Se ve precioso Entonces estas son Alternativas que tenemos Todas en casa Para hacer De nuestro reciclaje Algo artístico Y muy lindo Para reutilizar En nuestro hogar Y Yervina Como siempre Te fajaste Muchísimas gracias Por habernos acompañado Bueno Es un placer Chau 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 ¡Gracias!